Raúl y su mamá, Doña Gloria, han encontrado finalmente un dispositivo identitario para él. Se trata de aquellas canciones que él acostumbra bailar y quizá cantar que toma del celular de su mamá. Vamos a hacer un juego de bases donde él pueda pararse sobre la canción que se esté ejecutando y luego de esa manera nos pueda solicitar una canción. Poco a poco puede uno ir encontrando desde la centralidad del aprendiz la identidad. ¡Gracias!